En otra información, un hombre que se encontraba laborando en una construcción en la colonia La Reformita de la Zona 12 falleció tras tocar accidentalmente cables de alta tensión. Preste atención, esta es una situación peligrosa que se ha reproducido otras veces. El fallecido fue identificado como Baltazar Valdés de 68 años, que se preparaba para salir de sus labores cuando accidentalmente con una varilla de metal tocó los cables de alta tensión, que se encontraban cerca del balcón donde laboraba. Él se encontraba laborando en la terraza de un segundo nivel cuando accidentalmente toca los cables de alta tensión con una varilla de construcción y esto sale expulsado, cayendo hacia la banqueta. De inmediato nuestros técnicos de emergencias médicas se hacen presentes, pero lamentablemente el señor ya había perdido la vida. Al momento de caer, Valdés sufrió trauma de tórax y de cráneo. Su hijo y compañeros que se encontraban en el lugar indicaron que solo escucharon el momento en el que Baltazar se precipitó al suelo. El accidente ocurrió en la séptima avenida y 14 calle de la colonia La Reformita en la Zona 12.